El gobierno de Ucrania impuso este miércoles el estado de emergencia por al menos 30 días al nivel nacional ante el repunte de las sanciones con Rusia al este del país. Sin embargo, el estado de emergencia no será aplicado en las regiones de Donetsk y Lugansk, que Rusia reconoció como repúblicas independientes. Por su parte, Estados Unidos anunció la aplicación de nuevas sanciones contra los funcionarios corporativos y la compañía rusa a cargo de construir el gasoducto Nord Stream 2, que costó al menos 11.000 millones de dólares. China acusó a Estados Unidos de crear miedo y pánico con respecto a la crisis ucraniana y pidió un diálogo para reducir rápidamente las crecientes tensiones. Dijo además estar en desacuerdo con las sanciones impuestas a Rusia. Mientras, en Ucrania informaron que sus portales web han sido atacados, manteniéndolos inaccesibles. Ucrania sufrió el miércoles un nuevo ciberataque, el tercero en pocas semanas, contra varios bancos y páginas web del gobierno y el parlamento, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio de Seguridad Estatal del país. La nación ya sufrió en enero y el pasado 15 de febrero masivos ciberataques. Moscú ha negado cualquier implicación, pero Estados Unidos reiteró sus acusaciones de ataques cibernéticos. La Unión Europea impuso este miércoles otra serie de duras sanciones contra Rusia por su reconocimiento de dos áreas separatistas prorrusas en el este de Ucrania. La medida es un intento de disuadir a Moscú de seguir adelante con su invasión de Ucrania y sigue la decisión del martes de Alemania de detener la certificación de un gasoducto clínico.